La cuarta carrera, última ubicación, el 7, Puritano, trata de hacer la delantera el 8, Buen Beber, a estirar dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 1, Estrategic Royal, a la cabeza por fuera, viene corriendo del competidor Scorpion FT, 3 cuartos de cuerpo abierto, el 6, Run, Forest Run, 3 cuartos de cuerpo por dentro, Corel 2, Backtender, 3 cuartos de cuerpo por fuera, el 5, Sar, 2 cuerpos abierto, viene corriendo el competidor número 7, Puritano, 2 cuerpos y cuartos y a la marcha, el 3, Criollazo, los últimos 500 metros y adelante, Buen Beber, 2 cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por fuera, Run, Forest Run, 3 cuartos de cuerpo adentro, Estrategic Royal comienzan a volcar el codo, 3 cuartos de la cuarta, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, el puntero, Buen Beber, corre con 4 cuerpos de ventaja, lo sigue abierto, Run, Forest Run, tercero abierto, corre, el competidor Scorpion FT, los últimos 150, abrigadito a la baranda interior, Buen Beber, varios cuerpos de ventaja, 50 metros para el disco, el 8, Buen Beber, de punta a punta, gana la cuarta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!